Continuamos desde la plaza 20 de julio en esta actividad que ha programado Amigos Polipiales y el movimiento Nariño Solidario. En este momento Mario Pantoja, líder comunal, se pronuncia ante las personas que están participando en la plaza 20 de julio de este gran plantón pacífico. Una protesta pacífica. Escuchemos que dice el líder político Mario Pantoja. Parcialmente en los servicios públicos. Pero también la ley del gobierno nacional le ha permitido al señor alcalde que haga los traslados presupuestales que él considere necesarios. Vale decir que él quiera para que del sistema general de regalías que tienen destinación específica como otros rubros que se le otorgan a la administración municipal. pueda de ellos tomar y suplir las necesidades económicas y sociales además de las de salud. Pero ¿qué hemos visto señores ciudadanos de Ipiales? Hemos encontrado que cerca de ocho mil millones de pesos ha hecho el traslado del sistema general de regalías el señor alcalde. Y solamente ha entregado como quinientos y pico de millones de pesos para la compra de elementos de protección personal. Y el resto lo ha destinado a otras tareas y a otros fines que muy poco tienen que ver con la pandemia y con la situación económica y social. En ese mismo sentido nosotros hemos visto como el señor alcalde a través de las ingentes solicitudes que le ha realizado el movimiento amigos por Ipiales nos ha manifestado y nos ha respondido que él mirará, que él estudiará, que él buscará, que él hará en ese verbo de retórica que no construye si no busca mamarle gallo y permítame la palabra a la gente ipialeña. No encontramos en el señor alcalde la sensibilidad de un gobernante hoy en día. No lo encontramos si lo hubiésemos encontrado hace mucho rato que hubiese solucionado esta petición y este clamor del pueblo en general. Hoy hacemos un aplantón, hoy hacemos simplemente como lo dice un toque de campana, señor alcalde. Estamos en ese proceso. Sabemos a partir de la primera vez que charlamos con usted que debíamos de iniciar un proceso de largo aliento y así lo comprendemos. Vamos a ver quién resiste. Vamos a ver quién resiste más a la situación real que se va generando en este proceso. Pero este, esta alerta que le estamos dando, le está diciendo, señor alcalde, lo invitamos respetuosamente a que tenga la sensibilidad y la voluntad política que el pueblo ipialeño le estamos solicitando. Y le exigimos porque somos el soberano, somos quienes tenemos la potestad para determinar lo que usted debe hacer como administrador. La ley así lo faculta, tiene los recursos y en ese mismo orden de ideas necesitamos de su voluntad política y fundamentalmente de la sensibilidad humana. El pueblo unido es un pueblo que se constituye en el mandamiento máximo que puede tener un gobernante para comprender y asimismo determinarse en su accionar administrativo. Eso no le quepa la menor duda. En eso estamos y en eso seguiremos porque este proceso no termina hoy. Es solamente una de las manifestaciones que tenemos los ciudadanos y seguiremos en este proceso con otras manifestaciones que poco a poco las irá conociendo la administración municipal. Pero en esa tarea estamos y en ese trabajo no declinaremos. Nosotros también tenemos un consejo municipal, un consejo municipal que parece es un consejo que simple y llanamente obedece a los intereses del burgo maestre. Es decir, obedece a los intereses de que de alguna u otra forma les está determinando su quehacer en el consejo. Así ha sido la historia del consejo municipal. Un consejo municipal que tiene la potestad de quitar ese impuesto del alumbrado público. Porque el alumbrado público es un impuesto. Eso lo deben conocer todos. Y ese impuesto lo impone el consejo municipal. Ese impuesto también lo puede quitar el consejo municipal porque la ley así lo establece. No es una obligación que está en la ley 142 del 92 de los servicios públicos que diga que obligatoriamente se debe cobrar eso. No, es un impuesto que ha sido creado a discreción del consejo municipal hace ya muchos años. Y lo más grave, le ha entregado a una entidad privada el manejo de esos recursos. Y eso ante la ley y ante la moral ciudadana no puede seguir. Por eso le decimos al consejo municipal, le decimos a cada uno de los concejales que cumplan con lo que se comprometieron cuando se lanzaron y fueron elegidos como concejales. Que defiendan a su pueblo, que hagan que estas leyes, que hagan que estos impuestos, sean realmente unos impuestos que beneficien a todos los impialeños. Compañeros, compañeras, muchísimas gracias porque este es solamente una muestra de lo que nosotros convocamos como amigos por Ipiales en este plantón. Era un plantón donde buscamos fundamentalmente hacerlo de forma civil y cuidándonos entre todos. Por eso no convocamos a mayorías, sino colocamos un número máximo de participantes que debían venir acá. Entendemos que la ley establece que no pueden ser más de 50. Y así lo hicimos. Entendemos que la ley establece que tenemos que guardar nuestra bioseguridad y así lo estamos haciendo. Por eso, a ustedes muchísimas gracias de los diferentes barrios que acudieron. Pero esta es una sola muestra. Seguiremos en el trabajo. Esta noche, en cada uno de los barrios, haremos el quematón de la factura. De esa factura porque es un acto simbólico que viene de febrero hacia atrás. Porque las vigentes las debemos guardar porque debemos demandar a la empresa a serenar para el pago de lo que cobró de más, como así lo ha reconocido la Comisión de Regulación de Energía y Gas de la CREC. Como también así lo está reconociendo por la investigación abierta de esta empresa, por parte de la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos. Los invitamos, compañeros, y les decimos, en los procesos sociales se debe tener claridad que son procesos de largo aliento. Nunca un proceso social, infortunadamente en Colombia, se lo atiende con una petición formal en una reunión. Infortunadamente en la tristeza de la historia de los movimientos sociales es que siempre se debe terminar en plantones, en protestas, en otras cosas que normalmente nunca se piensan se deberían hacer. Pero eso sí, hoy, como lo dijo el compañero que me antecedió, es una voz de alerta, es un plantón que le hemos hecho hoy. Y aspiramos al que el señor alcalde hacia futuro comprenda que esta exigencia es simple y llanamente un modelo de civilización de este pueblo impiareño digno, valiente, que siempre se ha mostrado en eso, en la lucha y en las gestas populares. De esta manera se concluye esta gran actividad que se ha adelantado por parte del movimiento Amigos Polipiales, y Nariño Solidario desde la Plaza 20 de Julio del municipio de Ipiales.